mis campeones y campeonas muy buenos días bienvenidos bienvenidas encuentro académico martes 4 de enero del 2022 mis campeones y campeonas primero bachillerato de lengua y literatura me responden a la lista por favor hugo sebastián vladimir isaías presente tareas por favor hugo ya ese es el organizador taller perfecto gracias campeón vladimir isaías ahora sí presente este es el taller perfecto y este es el organizador y listo campeón gracias paula doménica presente renata valentina a ver paula bueno renata valentina renata valentina noelia noelia alizón denis presente aquí está el organizador correcto muy bien campeona gracias darío mateo presente aquí está el organizador ya muy bien perfecto darío gracias mateo mateo presente aquí está el taller muy bien y aquí está el organizador correcto mi campeón gracias arián ismael a ver leo un mensajito que me ha llegado por acá un mensajito tranquilo tranquilo matías no os preocupéis tú tranqui que yo drink open the windows para que la mosca to fly ariana antonela presento aquí está el organizador correcto pero muy bien gracias dylan alexander presente aquí está el taller correcto correcto y acá está el organizador muy bien gracias campeón esteban gabriel presente profe presente a ver solo tengo el el taller dicen y qué pasó porque no hizo no no encontraba mi libro rápido solo hice esto no 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 le dicen es que esto hice en clase mismo a lo que mandó y mismo hice pero luego ya no encontré maverick joao presente listo el taller aquí está el organizador ya ok gracias mateo alexander aquí está el organizador ya y el taller perfecto campeón gracias john jairo john jairo carla joana carla joana presente organizador ya ok gracias carla vamos vamos con anthony steve sí aquí está el organizador gráfico correcto muy bien gracias jennifer lisbeth presente el organizador muy bien y el taller del libro gracias campeona kevin nicolás perfecto gracias abel marcelo abel marcelo emily de los ángeles emily de los ángeles veo que está conectada noelia ya curso paralelo ya regreso por usted tendrá listas las tareas por favor emily de los ángeles no está carly charly presente aquí está el organizador correcto y el taller ok gracias les recuerdo que los organizadores deben considerar imágenes no se me olviden ok alejandra elizabeth presente el organizador correcto y el taller gracias campeona diego matías esteban javier esteban javier victoria lustari presento correcto vicky gracias maría gabriela presente listo el taller el taller indícame bien el taller por favor maría gabriela no le observe muy bien aquí está el taller y aquí está el taller gracias campeona mateo sebastián aquí está el organizador listo ok gracias joel andrés presente profe aquí está el organizador ya y el taller gracias gracias juliano ricardo juliano ricardo jose alfredo presente organizador organizador correcto el taller muy bien gracias jose alfredo perdón ya está jose alfredo diana lizbete diana lizbete diana estaba conectada matías david matías david noelia aquí dice a ver correcto listo gracias muy bien vamos a continuar entonces en nuestro texto de trabajo nos ubicamos por favor en la página número ochenta y ocho página ochenta y ocho vamos a trabajar la ochenta y ocho la ochenta y nueve la noventa y el taller de la página noventa y uno pero no vamos a realizar no vamos a realizar las actividades tres y cuatro las actividades tres y cuatro del taller de la noventa y uno no realizamos ok no realizamos solo la actividad uno y dos iniciamos con la página ochenta y ocho en la página ochenta y ocho pinte el macro título estrategias cognitivas estrategias cognitivas de comprensión releer enumere el párrafo por favor ahí tiene el párrafo número uno de igual manera por favor el párrafo el recuadro perdón con la lectura postrimerías póngale una llave grande sinónimo de debo leer ok a continuación en la página número ochenta y nueve tiene usted el párrafo número dos el párrafo número tres está constituido por esas tres líneas y una palabra más el recuadro que tiene usted ahí conforman el párrafo tres y finalmente el párrafo cuatro de la página número ochenta y nueve de la página noventa perdón si de la página noventa tenemos el subtema píntelo por favor otras técnicas importantes y de este subtema tenemos el párrafo uno párrafo dos el párrafo número tres va a estar conformado por esas tres primeras líneas que están ahí más las el párrafo subsiguiente que está a la derecha de la fotografía del personaje que está ahí con lentes ese será el párrafo tres encierre en una llavecita esas viñetas que están ahí con las interrogantes correspondientes a manera de revisión de lectura y finalmente tendríamos el párrafo número cuatro el final de la página noventa repito taller de la página noventa y uno únicamente desarrollamos la actividad uno y la actividad número dos ok muy bien regresamos a la página ochenta y ocho página ochenta y ocho párrafo número uno idea principal primera línea que es leer y cómo hacerlo que es leer y cómo hacerlo qué es leer y cómo hacerlo bien acaba de ingresar Matías active cámara Matías buenos días antes de olvidarme le reviso la tarea campeón tiene tarea sí o no organizador gráfico página ochenta y cinco ochenta y seis y el taller de la página ochenta y siete no tengo hecho gracias campeón empezamos con pie cambiado el año de igual manera debe estar ya conectada Diana continuamos continuamos aliste por favor Matías su libro de trabajo estamos en la página número ochenta y ocho ochenta y nueve noventa y el taller de la noventa y uno el taller de la noventa y uno no hay que desarrollar las actividades tres y cuatro listo entonces vamos en la página ochenta y ocho repito en el primer párrafo de la ochenta y ocho primera línea idea principal que es leer y cómo hacerlo en la siguiente línea idea secundaria leer el texto es releerlo selectivamente y de manera crítica en la misma línea bueno vamos a subrayar todo lo que voy a indicar vamos a subrayar leer el texto es releerlo selectivamente y de manera crítica es establecer relaciones entre sus diferentes partes formular preguntas y conectar la información con los conocimientos previos todo eso vamos a resaltar por esta única ocasión vamos a resaltar todo aquello ¿por qué? porque esa idea secundaria es prácticamente la respuesta a la idea principal que la resaltamos como interrogante que decía qué es leer y cómo hacerlo ¿ok? Juliano Toapanta se conecta este momento vamos a ver qué nos cuenta Juliano dos líneas más abajo esquemas esquemas de contenido esquemas de contenido muy bien no tenemos nada más que resaltar recuerde que es su responsabilidad realizar la lectura de postrimerías lo que está en el recuadro ¿no? de del autor que tenemos ahí que es Bio Casares vamos a la página número 89 en la página número 89 párrafo número 2 idea principal primera línea la primera lectura la primera lectura idea secundaria siguiente línea diccionario en la misma línea significado de algunas palabras párrafo número 3 párrafo 3 primera línea idea principal segunda lectura segunda lectura idea secundaria en la misma línea inferir o interpretar el mensaje siguiente línea momentos casi al final momentos en la siguiente línea de la narración en la misma línea acciones del personaje y narrador ok y usted por favor lo que tiene dentro del recuadro ¿sí? es prácticamente una explicación de la lectura que se encuentra en la página número 88 por lo tanto le pone únicamente una llave para que usted lea y pueda identificar lo que acabamos de resaltar los momentos de la narración y cuáles son las acciones del personaje y del relator de un narrador ok para que lo lea párrafo número 4 página 89 primera línea idea principal relectura relectura en la misma línea ideas secundarias minuciosa y estructurada cuatro líneas más abajo casi en la parte intermedia utilizar estrategias en la siguiente línea a la misma altura parafraseo en la siguiente línea esquemas cuadros hipnópticos en la siguiente línea ensayo argumentativo dos líneas más abajo como idea principal como idea principal texto de ficción texto de ficción en la siguiente línea idea secundaria de este texto de ficción contrastar el argumento del relato con la realidad página número 89 del subtema otras técnicas importantes primer párrafo idea principal primera línea comprender una lectura comprender una lectura en la misma línea ideas secundarias estrategias preguntas mapas semáticos esquemas diagramas otras técnicas párrafo número dos ideas principal idea principal primera línea pregunta respuesta dos líneas más abajo casi al final idea secundaria estimula la metacognición párrafo número tres en las tres primeras líneas que tiene ahí del párrafo tres primera línea idea principal resumir la información siguiente línea al inicio idea secundaria ideas clave continuamos con el siguiente párrafo que es parte del número tres nos ubicamos en la sexta línea casi al final idea secundaria que complementa las ideas de las tres primeras líneas jerarquización de la información ok no se olvide de haber puesto la llavecita grande y las viñetas de las preguntas que están en la página 89 para que usted les dé una lectura e interprete el texto perfecto ok muy bien estamos entonces comparto pantalla para realizar la explicación usted puede realizar la captura de pantalla si es que está en posibilidades sin salir de casa de realizar la impresión de las diapositivas de espectacular caso contrario vale una capturita de pantalla para que les transcriba a mano vamos a ver entonces dentro del desarrollo de una de las macro destrezas del lenguaje que es la macro destreza de leer el proceso de la lectura como tal tiene tres fases la primera se denomina prelectura la segunda lectura y la tercera post lectura dentro de estas fases específicamente en la segunda que es ya el acto propio de leer existe una sugerencia metodológica para mejorar la comprensión en la lectura es importante comprender entender lo que estamos leyendo muchas ocasiones no le tomamos mucho interés a la lectura y a la lectura la aplicamos o la utilizamos como un mecanismo de una mera mero cumplimiento de una tarea de una actividad delegada por el maestro o si de pronto me encuentro en casa porque mis papás me dijeron bueno si no tienes nada que hacer por lo menos ponte a leer obligado desmotivado sin interés me voy a leer cosa que no debe ser así la lectura debe ser motivadora inspiradora porque a través de la lectura nosotros mejoramos nuestro conocimiento es por eso que el título de este tema de clase se denomina estrategias cognitivas cognitivo significa conocimiento entonces a través de la lectura utilizada como estrategia para el conocimiento para el aprendizaje nosotros vamos a potencializarnos para mejorar nuestra nuestra capacidad de comprender lo que leemos para esto sugieren diferentes estrategias la primera dentro del proceso de leer nosotros aplicamos una lectura silenciosa si me gusta leer en un espacio tranquilo sin ruidos sin molestias que me encuentre relajado relajada para desarrollar el proceso lector entonces cuando termino de leer si leo un párrafo es importante aplicar diferentes estrategias y técnicas de estudio y una de ellas es volver a leer volver a leer sinónimo de releer pero que hay que releer no es que voy a leer un texto que tenga 20 páginas y esas 20 páginas para comprender voy a leer las 5 veces las 20 páginas es absurdo es una pérdida de tiempo y no estoy aplicando una buena estrategia pero si puedo releer y utilizar una técnica de estudio se me ocurre la que nosotros hacemos aquí en la lectura comprensiva utilizamos una técnica de estudio que es el subrayado es el resaltado que estamos ubicando ideas principales secundarias palabras clave lo mismo cuando estamos leyendo algo vamos a aplicar la misma técnica si aparece alguna palabra que no entiendo la pinto la encierro la subrayo para qué para luego acudir a dónde al diccionario y el diccionario mi gran amigo lector me va a permitir despejar esa duda e inquietud con respecto al significado de aquella palabra que resalté que englobé que subrayé entonces qué importante también utilizar esta técnica de estudio a través del subrayado del pintado del resaltado y asociarle con la utilidad que nos brinda el diccionario ok y debemos ser muy críticos es decir si yo me comprometo en leer aplico el volver a leer lo que necesito algo que no entienda lo vuelvo a leer y de esa manera voy identificando las palabras claves respectivas otra estrategia debemos establecer relaciones entre sus partes miren nosotros aquí para entender y comprender el texto qué es lo que hacemos primero segmentamos en párrafos y han escuchado ustedes en ocasiones que yo les digo chicos lo que vamos a resaltar son ideas secundarias que complementan las ideas del párrafo anterior ahí estoy estableciendo una relación entre los párrafos entre los componentes y elementos de un texto es importante también cuando hemos finalizado la lectura en la parte de la post lectura después de la lectura es importante realizar la formulación de preguntas formular preguntas con respecto a lo que hemos leído para saber cuánto hemos comprendido qué nos hace falta entender y finalmente dice conectar la información con los conocimientos previos si nosotros nos damos cuenta en el esquema que tengo aquí en la parte del color amarillo crema establecer relaciones entre sus partes me encuentro en la lectura si dice formular preguntas me encuentro en post lectura y si dice conectar la información con los conocimientos previos esto es pre lectura muchos de nosotros ya tenemos un conocimiento con respecto a lo con respecto al tema ya conocemos a lo entonces para poder activar lo que yo conozco con el nuevo conocimiento a través de la lectura yo puedo realizar también la proyección de un video la proyección de imágenes de tal forma que me permita asociar lo que ya conozco me permita asociar lo que ya conozco con aquello que está o estoy por conocer perfecto miren y entonces ahí nosotros tenemos lo que habíamos resaltado también existen dos momentos en la lectura en la primera lectura vamos a identificar oraciones párrafos palabras nuevas utilizar el diccionario lo que ya habíamos explicado en la segunda lectura cuando vamos a volver a leer lo que ya hemos leído que vamos a seleccionar ideas principales secundarias utilizar el parafraseo el parafraseo que es a un párrafo que yo he leído o a un texto que yo he leído como ya resalté ideas principales y secundarias utilizando esas ideas con mis propias palabras voy a redactar un texto resumen relacionado a lo que yo leí eso se denomina parafrasear resumir un texto con nuestras propias palabras sin perder o alterar el sentido el significado de lo que el autor inicial expresó debemos utilizar esquemas los organizadores gráficos son estrategias que nos van a ayudar muchísimo a comprender un texto la utilización de organizadores gráficos y nosotros desde que iniciamos el año lectivo hemos aprendido a utilizar correctamente la selección de ideas principales y secundarias y el diseño de organizadores gráficos los ensayos realizar ensayos también y otras técnicas que se sugieren en los resúmenes utilizando ideas claves y la jerarquización irán haciendo captura de pantalla bien y ahí hemos terminado nosotros la explicación de esta temática preguntas del respecto todo está claro sí muy bien a ver tengo por acá que se me conectó quién Juliano buenos días me confirma si me escucha o no Arián por qué no se renombra y por qué no enciende la cámara la cámara porque tengo justificada y la justificación está desde el primer año anterior o sea le dijo tanta licencia ya por qué se me conectó atrasado por el internet ya vamos a ver Arián buenos días qué gusto saludarle me confirma si me escucha si le escucho buenos días muy buenos días venimos renovados para este nuevo año seguro seguro sí sí verá que yo soy como enamorada cuando recién conozco a un chico no les creo nomás hasta que no me demuestren lo contrario ese ya bueno me deja en parte tranquilo pero quisiera que active la cámara podemos activar la cámara tal vez no no le dicen aparece bueno entonces le tomo la palabra esto ha quedado grabado en la hora de clase Arián a partir del día de hoy es el renacimiento de un espectacular ser humano de un campeón a carta cabal estamos de acuerdo bien entonces Arián ya se me desconectó por ahí creo Arián no sí está ok compromiso de asistir normalmente a clases entonces y presentar las tareas ahorita me conecté porque así mismo estaba media rara la computadora y tocaba ok listo John Jairo buenos días buenos días dicen ¿por qué se conectó a esta hora? ¿por qué no se conectó a mi hora? más bien dicho dicen porque se me había ido el internet y regresó como hace unos 5 minutos bueno mis campeones entonces las tareas están organizadores gráficos y el taller un abrazo cuídense mucho chicos vamos a ver vamos a ver